Acá hay que ir adelante en un proceso de transformación y de cambio, donde yo sé que muchas veces duele lo que yo digo. La dirigencia sindical, en su mayoría, son parte del problema. Las organizaciones sociales pasaron a ser parte del problema. ¿Está claro? ¿Cómo puede ser que la Argentina no pueda discutir una ley laboral nueva, moderna, diciendo, bueno, quien tiene ya trabajo, consideramos que tienen derechos adquiridos, no discutamos esto, pero discutamos de acá para adelante, para el otro 51 que está afuera. Y que la mejor forma de, digamos, de darle dignidad es que pueda conseguir trabajo. Sin embargo, esa discusión parece prohibida en la Argentina. Que sigamos poniendo dinero en planes sociales, cuando en realidad está demostrado que cada vez ponemos más plata y cada vez aumenta más la pobreza. No será ahora que en realidad transformemos esos planes en trabajo, que podamos tal vez poner dinero, digamos, en las pequeñas y medianas empresas con el compromiso de generar empleo. Tenemos miles de variantes. Lo que tenemos que tener la firma voluntad es saber que es un debate que tenemos que dar y que tenemos que cambiar.